Me parece injusto. Nuevo y durísimo palo a Leo Messi desde la prensa francesa en las últimas horas. Injusto de que se haya instalado ese mensaje. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ha dicho esta vez contra Leo Messi desde los medios franceses? Para me convaincre que es una buena idea prolongar Messi. Bueno, último capítulo de críticas a Leo Messi desde la prensa francesa. Ayer hablábamos de las palabras de Jérôme Roten, exjugador del PSG, que decía que era una mala idea renovar a Messi por el Paris Saint-Germain, por el fair play financiero. Y porque Messi además no estaba comprometido con el club, que no tenía ni un solo gesto con la afición francesa. Y que Mbappé era el verdadero líder del equipo. Esto, entre otras lindezas. Pero es que no acaba aquí la manía que hay a Messi en varios sectores de la prensa francesa. Y hoy vamos con el último capítulo. Algo inaceptable que ha sorprendido a todos. Y es que contra mejor está jugando Messi en el PSG, más enemigos tiene en la prensa francesa. Pues bien, esta vez ha sido Daniel Rioló. Criticó, por un lado, abiertamente en el programa Afterput, la intención que tiene el equipo parisino de prorrogar el contrato de Leo Messi. Asegurando que no es una buena idea, lo dijo así. Hay alguien cuerdo, con un poco de cerebro y que sepa un poco de fútbol para convencerme de que es buena idea prorrogar la estadía de Messi. El año que viene no lo comprendo, pero no se quedó aquí. Y fijaros en el tuit que hace referencia a las declaraciones de Daniel Rioló. Y se refiere, en este caso, a Neymar y a Leo Messi en esta imagen. Muy frecuente en los partidos del PSG, en los córners y faltas en los que los dos son los auténticos líderes del equipo. Pues bien, comenta lo siguiente. Pobreza en el juego, pobreza en las actitudes, el croquis, cada córner, cada tiro libre. Viene Messi, viene Neymar, discutimos la mano delante de la boca. Eres tú o soy yo el que tira. Es grotesco, son ridículos. Por tanto, durísima la crítica de un Rioló que quizás le gustaría que estuviera Mbappé en estas partes del juego. Y solo por eso, ya critica duramente a los dos cracks del PSG. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de un mito del fútbol argentino sobre Leo Messi, Javier Zanetti. Que ha concedido en los últimos días una entrevista a Dacen, hablando de varios temas de actualidad en el fútbol. Hablando, como no, también de Leo Messi. Y es que ha sorprendido comentando la opción que tuvo en su día el club del que es vicepresidente. De fichar a Leo Messi antes de llegar al PSG y dijo, me sorprendió cuando se fue de Barcelona. Siendo realistas, no podemos competir con el PSG o los clubes de la Premier League. Pero debido a nuestra relación, hablamos cuando había una oportunidad. Así lo comentó Javier Zanetti.